Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más. Antes de empezar el vídeo, como siempre, os comento, hoy, ahora mismo, cuando suba este vídeo, estoy en directo, estoy en directo comentando carreras vuestras, un pequeño mini torneo que vamos a organizar, que tiene pinta de ser bastante interesante, porque vais a correr entre 3 o 4 de vosotros al mismo tiempo un par de rondas y luego unas finales, y al ganador, pues supongo que te gané una suscripción o algún premio así de tipo simbólico, pero para que haya algo en juego, sea un poquito más interesante, y creo que la idea de comentar vuestras carreras en directo, mientras todo vemos las carreras de todo el mundo a la vez, puede ser bastante divertido. Quitando eso aparte, recuerdo que tenemos un servidor de Discord donde hemos organizado esta carrera, en el que iré añadiendo a partir de esta semana categoría, y lo iré dejando mucho más bonito de como estaba actualmente, y ese servidor está también en la descripción, tanto mi Twitch como el servidor lo tenéis en la descripción. Menciono también mi cuenta de Twitter, que siempre está en la descripción, en la que me podéis seguir para cualquier puta mierda, y creo que va siendo hora de dejar paso al RAM que he subido hoy, es un trozo, bueno, es un RAM completo del directo del jueves, si no me equivoco, que fue bastante, bastante divertido, fue un, bueno, un grid mode normal, entre comillas, en el que intentaba conseguir, como siempre últimamente, el dado 20, solo para poder conseguir cuantos más objetos posibles, y hacerme el millón por ciento, lo más rápido que pueda. Y pasó algo al final del RAM, que no voy a desvelar, que lo vamos a dejar ahí un poquito en aire, que fue bastante feo, bastante, uff, uff, doloroso. Muy doloroso. Llevo un minuto y medio hablando, así que os dejo con el vídeo, espero que pronto aparezca nuestro salvador Pablo, que se perdió en los anales del tiempo, igual que yo durante varios años, y nos decía siempre dónde comenzaba el vídeo realmente. Venga, no os distraigo más, y os dejo con el RAM. ¡Hasta luego! Hace un montón el juego en hacer. ¿El ángel caído no era Apolion? ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Sé lo que es esto! ¡Sé lo que es esto, amigos! ¡Ay, remember now! Pues esto me viene bien, esto es para correr un huevo. ¡Yiii! El agujero negro, correcto, el agujero negro. Pero no me lo había, aunque sea local, podrán usar el Play Remote de Steam. Sí, es verdad, es buena idea. Sí, es correcto, el agujero negro, que... Me acuerdo que jugué el mod del agujero negro, no sé si vosotros lo acordáis. Pero que nunca llegué a probarlo metido ya en el... En el juego definitivo. Y ahora está ya por fin. Como me gusta hacer, ¿eh? De verdad. ¡Ah! Eso no lo he visto venir. Puto, el perro se ha asustado, creo, y ha hecho algo detrás de mi puerta. Pobre moca. ¡Uy, moquita! ¡Uf! No sé por qué no estoy cogiendo las monedas y... Bueno, no hay dado 20, o sea que da igual. Vale, fácil. Compramos el agujero negro y... Realmente el agujero negro con... Con... Esto es una locura. El agujero negro... Es un poto que está rotísimo. ¿El agujero negro era usable? No. ¿Ah, sí era usable? Vale, 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 vale. Vale, entonces no es tan... Tan puta locura. Al ser usable, está bien. Eh, sí soy. O sea, sí soy. ¡Vamos! ¿Hago así? ¡Ay! ¡No! Tía, se ha rayado tele al bicho, eh. ¡Mire, mire, 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 mire! Se ha roto, se ha roto el... El... El compañero, eh. Dios, lo que mete esto. Disparo todo lento, pero ¿y lo que meto? Me la tenía que haberle intentado. ¡Uy! No dije nada. Si intento que no me golpeen para no morir. Vilmente. Disparo todo lento. Esto es muy feo. Vale, uno menos. Ahora esperarme aquí un poquito. Ven para acá. Ven acá, para acá. Salta, salta, salta más rápido. ¡Hala! Me hago... Bueno, no sé si puedo hacer pacto realmente, porque claro... Mira, no hace falta cada pacto. ¡Uy! ¡Sí! Mira, me lo llevo todo gratis, me lo llevo todo calentito, me lo llevo regalado. Ese pinto separado, se ha rayado tenísimo el pin, lo de estos daos, ahí. Si lo tiras contra todos los espíritus de ultravide, es Jesucristo, el agujero negro. ¡Hostia! Sí, quiero robarlo ahí. ¡Hostia! Me lo voy a quedar por el meme. Además, este era un ítem que no había cogido nunca. Shard of Glass. No me acuerdo lo que hacía, pero yo me lo llevo todo. Mira, lo de disparar más rápido me viene de putísima madre siempre, por supuesto. ¡Socorro! Bombazo que te crió, aquí. Súper útil, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, ahora puedo abrir todas las puertas del piso gratis. Soy buenísimo. Me baja el rango cuando me golpean, pero es por algún ítem que llevo. ¡Ah! Por el Shard of Glass, a lo mejor. Hostia, vaya putada que me baje el rango cuando me golpean. No sé si es el Shard of Glass o es por alguna otra cosa. Hay como muchas monedas aquí raras, ¿no? Ojalá toque el Prisma. Creo que da rango infinito. Eh, lol. ¿En serio? ¿Qué pasa si tienes el Prisma más...? Creo que el Prisma no lo tengo desbloqueado, a lo mejor. ¡Vamos! ¡Al carajo! Ah, pero no hace mucho daño el agujero negro, ¿no? Dios, hostia, que ha ido un trinque para allá y todo. Esto es una puta mierda como lo tengo que matar, ¿eh? ¡Uy! Tengo todo poco daño. O sea, perdón, todo poco daño. Que tengo muy lento, que me he confundido. Daño tengo un huevo. Esto es un poco raro. ¡Vamos! ¡A morirse! Mete, no sé, pega muy poco, ¿no? Yo me lo esperaba como a bestia. Bueno, también la verdad es que es un ítem que cuesta súper poco, pero... ¿Y si me espero aquí? ¡No! ¡Yeeh! No me pueden dar así a correr más que ellos. ¡Yeeh! ¡Eeeh! ¡Bum! Espérate un segundito, ahora estoy con vosotros. Necesito algo de vida. No, no hay vida para mí. Me cojo esto. Es que no sé qué son estos ítems, la verdad. El ojo del penique... El Prisma, si le pasa el Brinson no hace, se multiplica por 3. Que si tenemos en cuenta que... Oh, vale, vale, vale. El Prisma hace 3 Brinson, uno me cago. Claro, más el por 3 que ya tengo sería, ¿no? ¿Pero el Prisma solo funciona con el Brinson o es que hace 3 Brinson por ser el Brinson? En plan que... Con otras cosas lo que hace es que dispara hasta el lagrimado una de Cagacolo. Que yo me entere, a ver. Estoy un poco regular de vida. Bad. Eso sí es sencillo, que la verdad. Venga para allá. ¡Eh! Tira el agujero negro, ¿no? Creía que sí. Pero bueno, a lo tiro. No pasa nada. Hombre, está muy bien para juntar enemigos y reventarlos fácil, ¿eh? ¡Hostia, que se ha rayado tela! Que el bicho este se raya tela con el agujero negro, es verdad. Pues podría haber aprovechado para matarlo... Todo fácil. ¡Uh! Salve de ángel. Dame vida, dame vida, dame vida. ¡Uh! Vale, el... 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 Jolimante está muy bien, pero la hostia no me acuerdo que daba. Vamos a mirarle un segundito en Platinum God. Incendiendo la luz, que ya va siendo de noche. La hostia... La hostia... La eucaristía. Te da 100% de probabilidad de encontrar un... Una habitación del ángel. ¿Vale? No es para una... ¿Vale? Vale, vale. 100% de... De sala del ángel. La voy a pillar y así me pillo varios ítems del ángel. Mejor. Hombre, si pillo Brimstone siempre está bien, ¿no? Pero... Siempre puede estar bien. Coge todo ítem que no conozca solo por tenerlo, ¿no? La eucaristía ya la había cogido antes. Vale. Me estaban escribiendo para jugarme un lolazo, pero estoy diciendo esto en directo y luego cuando acabe. El joli viene bien, las monedas de la tienda... Vale. Las monedas de la tienda, ¿qué pasa con ellas? Ah, que me las coja. Creo que las dos me las había cogido ya antes. O sea, en plan... Que son nuevas, pero... Que ya las conocía, me las he cogido una o dos veces, pero que no me acuerdo nunca lo que hacen. Una es la moneda perdida de papá. Que me acuerdo, no me lo que pasa, no me acuerdo lo que hacía. Y... Y ya. Lo que pasa es que es verdad que igualmente me la puedo liar si no sé lo que hacen. O sea, debería intentar cogérmela. A ver, la moneda perdida de papá lo que hace es... Rango. Bueno, el rango está bien. Ah, me voy a pillar las cosas que crea que no tengo por asegurar. Porque luego, a saber cuándo vuelven a salir, me lo acaricía. Por supuesto, me la pido. La pillo. Para que me salgan maites de ángel, que sé que me faltan varios. Y me voy a pillar el Eye of Greed, es verdadera. Y el Lucky Penny. Yuhuu. La capa. El Shadow of Glass mejora tu sangrado, claro. Pero si no tengo sangrado, es un poco para nada, ¿no? Estoy jodido de vida. Eso es un factor importante que voy a... Obviamente, arreglar ahora mismo. Sigo jodido de vida, pero ahora... 50% menos jodido de vida que antes. Vale, vamos a por esta sala del tesoro. El Ankh. Bueno. Si muero... Ah, venga. Esto sí que me viene muy bien. Uy, cuidado. Bomba. Me quito medio corazón. Vale, batería gratis. Realmente, la batería la voy a dejar ahí por el eventual caso de que aparezca un dado 20. Que de momento no parece. Pero bueno, voy a gastar monedas para ver si consigo forzarlo. O sea, que recordemos que seguimos buscando un dado 20. Tanto temprano tiene que salir ese dado 20. Tanto temprano, he dicho. Tiene que salir. No es un dado 20, pero... Yo diría, me atrevería a decir así de locura que me parece mejor. Así que vamos a hacernos daño cuando tengamos 15 monedas. Que creo que son dos rondas, más o menos. Esta vez sí que nos vamos a desperdiciar el Keyos, ¿eh? Vale, tengo que hacer... No, son más de dos rondas, obviamente. Otra más, sería. Vale, y ahora me pincho. Y... 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 Taratata, taratatata, taratatata. Taratata, taratatata. ¿Esto le da un trinquete en algún momento? Vale, no me acuerdo lo que hace, pero es que me da igual. Hostia, mira, 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 mira. Se rayaron, se rayaron, se... ¡Dios, está duplicada! Está haciendo el... Kagebun Shin no Jutsu. Un puto bicho de Naruto ahí. ¡No! Asquerosa. No la he visto venir. ¡Dios! Venga, sí, más araña, más araña. Venga, 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 más araña. Ah, vale, pero sí que tengo sangrado de algo... Bueno, no sé, igual. Tengo el... No olvidemos que tengo el... Lo que pasa es que si me transformo en Blue Baby pierdo mis... Mis bonitas lágrimas. Y eso va a ser una un poco putada, pero... Eh, buena. Ya veremos cómo solventamos luego ese problema. Amigo, te tengo que matar, gracias. ¡Uf! Vale, bien. Bien, bien, bien. Lo he hecho bien antes de que se divida más. Perfecto. Vale, hemos... Hemos pasado bien por aquí. Esto es un coñazo de jefe. ¿Ahora qué? ¡Ja! ¡No, puto! ¡Hostia! No me esperaba que me diesen ahí, eh. ¡Uf! Se me puede liar mucho, en verdad, por hacer eso. Un poquito más. Ahí está. Ha estado... Ha estado chungo, eh. Ha estado chungo. Vale. Voy a coger cosas por cogerme. Esto es que no me acuerdo lo que hacía, pero... Vale, un ítem gratis. Está muy bien. De hecho, esto me va a venir incluso mejor... Para curarme un poco. El agujero negro no lo vamos a quitar de en medio porque ha estado gracioso mientras duró, pero ya la broma... La broma ya ha sido. La broma ya ha estado bien. Y nos vamos con un poquito más de vida para adelante. ¡Qué bien! ¡Qué tonto soy! ¡Qué mongolo! ¡Ay! Se me lo comí. Con patatas, además. Pues este libro me viene también bastante bien, la invencibilidad. No, pero yo creo que esto es mejor. Me puedo pillar las llaves, tú. Mira, 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 mira. ¡Era broma! ¿Te imaginas que me pego contra los de estos ahora mismo? Suerte con Delirium. Ah, vale, que se va alguien a hacer Delirium. ¿Los booster packs qué son? Acabo de comprar el DLC Plus y apenas... Los booster packs son una serie de actualizaciones gratis que sacó Edmund para el After Effects Plus a lo largo del año que eran todas de mods. Entonces, de mods que fue haciendo la gente, los más populares y tal, pues entraron directamente en los booster packs. Vale, está ahí el Dove. Que está bastante, bastante bien. Bueno, es básicamente volar. Pero... Si por lo que sea muero y me transformo en Blue Baby, podría volar. Dos monedos, vale. Whatever. No estoy entrando en las salas secretas porque se me olvida que existen. ¿Soy tonto? Un poco, sí. No, 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 no. No, 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 no. No me golpees, por favor. Uh, qué buena. El problema es que... Como tardó tantísimo en pegar... Pues se me acumulan muchos bichos rápidos también. Es una putada eso, eh. Es que de verdad es un puto coñazo, tío. Bueno. A ver si no me matan ahora. Ay, qué pesadilla, gente. Que me dejéis en paz. Ay, mientras no haya nada que tire Brimstone, a mí ahora mismo me la trae un poco Flushet. Ese bicho se está acercando peligrosamente a mí. Hay que lidiar, hay que lidiar, hay que lidiar con él ahora. Tú vas a morir aquí. Joder, si es que haya cerebros gordos de estos. Cerebro puto gracia, eh. Poca broma, con el cerebro gordo. Bueno, por lo menos tengo vida roja. Que ahora al tener algo de vida roja... Ajá, te quedas cepillado. Ya puedo defenderme un poco mejor. No hay manera de rolear las cosas aquí y yo creo... Bueno, en verdad, sí me la voy a coger. Lágrimas espectrales mejor todavía. Si muero, me va dando más cosillas. Ya me están saliendo desayunos, tío. ¿En serio? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Cargado, cargado, cargado. ¡Y listo! Para combate. Guau, que dices tres chats. ¿A dónde vas? ¿Con tres? O sea, ni uno, ni dos, ni tres. ¿Tres? ¡Ay, mierda! Bueno, no pasa nada. Pesado, ¿no? Vale, ahora mata a las mosquitas los cojones. Y nos hacemos también a la mierda esta. Joder. ¡Hombre, sí, claro! ¿Qué más? Vale, el de Magician está bien, pero... Me la voy a guardar por si pillo algo de lágrimas que persigan, enemigo. Un secret hero o algo así. Para conseguir el logro, que hay un logro relacionado con eso. Es muy bien. Mierda, he fallado. Esto no es nada fácil, ¿eh? Venga, hombre. Joder. ¡Uf! ¡Hostia! Para mí todo, ¿no? Un cofre vacío, qué bien. Ah, es verdad, es que era de los que... Esto... Se volvían a abrir y tal. Pero bueno, me he llevado dos corazones azules que vienen bastante bien. Y aquí, pues, no voy a comprar nada, pues esto es un poco puta mierda, la verdad. Vamos a ver si en Siol me sale algo mejor. Gozge, yo te invoco, por favor, sí. Ah, es verdad, no tengo llave. Cagada. ¡Uy! Damages. ¡Hostia! Con tu papa. Telepatía. ¿Funciona? ¿Eso para el logro que yo quiero hacer? Lo vamos a comprobar ahora. Vamos a comprobarlo, ¿eh? Si yo me tiro... Vale, me acabo de transformar en bug war. Si yo tiro telepathia y for dummies y demagician... ¡Toma! Baby Bender. Lograso he hecho. Lo lograste, lo lograste. Tengo mis ítems de guppi, que siempre están guays. ¡Coño! La cruz invertida no me sirve mucho. Ya tengo la paloma muerta. El morelón a mi congo. El libro de Belial. Vale. Luego seguiré metiendo monedas, sí, eso supongo. Eh, no sé si quedarme con el guppi, realmente. Yo creo que me quedo con el guppi, ¿no? Y lo spameo. Me full guppi. Sí, bueno, a ver. No, venga, que esto me va a dar mejores objetos en general. Como que me vienen mejor. Aunque, claro, el guppi, eso. El guppi me iba a venir muy bien para matar a ciertos bichos molestos. ¡Sí, hombre! ¡Ah! ¡Hostia! Quería que lo tenía... Quería que lo había pillado, pero no. Me ha pillado de la mía. ¡Bambuzle! ¡Quieto ahí! Uy, no había abierto esto todavía. Bueno, perfecto. Ahora lo puedo abrir. ¡Sí, hombre! ¡Venga! ¡Más! ¡Claro! ¿Qué más? ¡Uf! No le he conseguido dar, que era mi plan. ¡Sí, hombre! ¡Claro! ¡Claro, claro! Bueno, he matado a una en instant. ¿Puedo morir? No me gusta poder morir. Vale, ya no puedo morir. O sea, sí que puedo, pero es más difícil. Vení aquí, tirad bombas, tirad bombas aquí. Tirad bombas aquí. Mira dónde estoy, mira dónde estoy. Mátame. Hombre, ahí no. Aquí, aquí, aquí. Mátame, mata. Pero, pero... Eso, eso, eso. Muy bien. Ahora aquí, tira. Ven. ¡Mitsi! ¡Mitsi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que mata! ¡Ay, que me puede pegar una bomba y matarme! ¡Tocorro! Viene o... Yo la... La IA de... Súper mega IA, ¿eh? La madre que lo parió. Vete al carajo. Sí, hombre, ahora... Ahora me vas a tirar una bomba. Es que... Es que no eres más tonto porque no te entrenas, amigo. La caja, la caja. La caja. No sé ni lo... Bueno, el ojo de cañita está guay. Eh, parálisis bien. Esto me lo tiro, que me curo. Vamos a intentar rolear un poco más, ¿no? Dos y tres. Vale, perfecto. Pues nada, ha vuelto a salir Belial. Me voy a llevar al colega este, ¿no? ¿Esto debería tirar Brimstone? Sí, tira Brimstone. Ah, pero lo tira pequeñito como yo. Son dos Brimstone minis. Bueno. Me voy a llevar entonces ya esto. Que estoy viendo que me va a venir muchísimo mejor. De la proyectil, hijo mío, a tus familiares. Ah, el Baby Bender. Sí, lo... ¡Uh! Lo leí el otro día, creo. Venga, a morir todo ya, coño. Va a ser un coñazo matar al... Al... Al grid y el... Al grid con esto, pero bueno. O sea, la verdad, no voy a engañar. Ahora mismo tengo una build que es mucho, 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 mucho mejor tenerla... O sea, morirme y ser Blue Baby. Porque tengo las guadañas, tengo un montón de mierda súper buena. Lo único que no podría pillar corazón en el rojo, que ya ves tú, borar, tengo vuelo. Y no tendría lágrimas fantasmales que contra la grid, ya ves tú. O sea, que si por lo que sea muero, me da bastante igual. Oh, man, más vida, increíble, wow. Bueno, las monedas me vienen bien. La sala plateada, sala plateada. No he entrado en la sala plateada, de verdad. No he entrado en la sala plateada, me estáis diciendo. Soy buenísimo, gracias. Lo he hecho totalmente a postra, ¿qué os creéis? Os estoy troreando. No, en verdad no. Ha sido sin querer, lo siento. ¡Ey! ¡Buena! ¿Me quedo con esto? Bueno, con esto lo que puedo hacer es darme vida, así pillo... No sé cuánta vida tengo, eso no está bien. De hecho está mal. ¡Hostia, el potito pide otra vez! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Voy a entrar aquí un momento. ¡Buena! La verdad es que ha sido exterminado fugazmente. Va sobrado. A ver, creo que voy fuerte, sí, pero... ¡Ay! ¡Fuerverá no! Pero nunca está de más intentar ir más fuerte. ¿Qué tal si no me pincho en los sitios? En plan... Y no me hago daño, aparte que no sé cuánta vida tengo. Que es lo que digo, si muero, bueno, pues... Blue Baby que me llevo. En plan, de que no me viene mal tener las... Las cosillas que tiene Blue Baby. Pero bueno. Uf, esas moscas como me van a salvar la vida. Sí, hombre, sí, hombre. Venga, sí. ¡Ah, ah, 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 eh! ¡Dios! ¡Fuck! ¡Uh! Me meto un huevo. Que no me den las cabezas de aquí, baby. Quiero mi dinero. ¡Dios! Se viene. Siempre me flipará... Que las bombas de Prime no le hagan daño... Y las del otro que se dedica a tirar bombas, sí. Eso me parece bastante absurdo. O sea, ya rolear es un poco tontería, ¿no? Puedo suicidarme y coger el rosario. Creo que me iba a matar y iba a coger el rosario. Yo lo veo bien. ¿Cómo me mato? Ah, entrando y saliendo de aquí. Vale, este no era el plan. El plan es... Quedarme aquí. No puedo golpearme solo... Ah, claro, porque no me... Bueno, da igual. Ahora me hago un poquito de daño al... Pero además esto es por jugármelo, más que nada. Porque quiero ver con Blue Baby cómo serían las lágrimas que tengo. Porque son bastante mejores. No sé cuánta vida tengo aún. Vale, ya he muerto. El problema es que encima voy a salir dentro de la sala de mierda esta. Que eso siempre me da un por culo. Son bastante buenas las lágrimas. Y además con el coleguita disparándolas a la vez. Me pillo esto. Me da vida, obviamente. ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¿De dónde saco dinero ahora? No me hagas esto, cabrón. ¡De mierda! ¡Ay, pero no me he echado a los jefes todavía! Espérate, espérate. Que me da, que me da, que me da, que me da. Dime que me da, dime que me da. Dime que me puedo sacar suficiente dinero. Por favor, no me hagas esto, juego. Que es una Godhead en mi cara. O sea, no me puedes dejar con una Godhead ahí a mitad. Está muy feo. ¡Eh, espérate! Que tengo las monedas. ¡Mátalo! Tengo un ojo de Grit. ¡Mátalo! ¡Dame dinero! ¡Dame dinero! ¡Ah, pero que disparo monedas! ¡Que pierdo monedas al disparar! Este juego me está troleando de una manera increíble. Encima, encima pierdo monedas al disparar. O sea, es que me cago en la madre y me parió. ¡Muere, muere! ¡Ah, pero da monedas y lo mato! Pero no da suficientes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me voy a quedar una moneda. Me he quedado una moneda. ¿De dónde saco una moneda, amigos? Haciendo otro combate, ¿no? Otra vez no, tío. Le voy a gastar un montón de monedas para matar a este. No voy a conseguir un carajo, tío. Estoy enfadadísimo ahora mismo, ¿eh? Y yo es que me voy a quedar a nada de la Godhead de los cojones, tío. ¡No, vamos, vamos! ¡Muerte, muerte, muerte, muerte! Una moneda, dos monedas. Venga, vete a la mierda. Joder. Y yo, ¡qué coraje! ¡Qué coraje! Me enfado un montón, ¿eh? Y yo es que no puedo llevarme la Godhead. No sé si es que haya sala secreta. Es verdad, la sala secreta. ¿Dónde puede estar? ¿Aquí? ¿O a la izquierda? No, a la izquierda suele estar, ¿no? Pero aquí no hay nada. ¿Vale? Si está... Una, venga, hombre. Sí, ya ves que la vida está bien, pero... Y yo, tío, ¡qué coraje! No puede ser que me quede a esto. Dime que hay tres monedas aquí. Una mierda, ¿eh? Bueno, espérate. Este juego es una mierda. Estoy todo enfadado. Pues nada, vamos a rolear. Es que no hay nada que me pueda dar monedas, ¿no? De aquí el cerrojo. La sala de abajo, los cerrojos. ¿Qué cerrojos? ¿Qué? No. ¿Qué cerrojos? No estoy... Ah, que esto me puede dar monedas. No, no entiendo lo que me estáis diciendo ahora mismo. A la izquierda de la tienda, sí, pero... ¿Qué pasa? A la izquierda de la tienda ya ha estado. Ah, ya ha estado. En la sala secreta no había nada. Eso. ¿Eso qué? O sea, esto, ¿no? Pero esto... A veces da moneda, bueno. En veces la vida no sale como queremos. Pues nada, vamos a rolear. A ver si hay suerte y sale algo de coste 7. Nada, por supuesto. Yo estoy ultra enfadadísimo ahora mismo, tío. Mira, una carta a veces buena, por lo menos. La torre es una puta mierda de cartas. No puede ser verdad esto que acaba de ocurrir. No me lo creo. Te odio, juego de mierda. Buena. Vale. O sea, cosas buenas. But, sigo enfadado. De full, ya ves tú. Oh, tío. El juego se está riendo de mí, tío. O sea, es que... Creo que es el... Y yo la voce de ahí. Calentita, calentita, calentita en mi cara. Y el juego, ¿no? La, 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 la. Joder, tío. Estoy todo enfadado ahora mismo. Tengo un montón de vida. No debería matarme el pesado este, pero bueno. Sí, hombre. Venga, ahora. Ahora te vas a tomar por culo. Ahora no quiero tus 25 monedas de mierda. ¿Qué tal carajo ellos? En teoría, si me quedo aquí, me habéis dicho que... Que se queda más pillado que nadie, ¿no? Así sí. Ahora venga, todos a soltar monedas. Claro, hombre. Sí, sí. Venga. Ahora todo. ¿Cuántas monedas suelta todo el mundo? Qué bien. Qué útil. Según la ha segura totalmente, me vaya... Me cago en todo, tío. Esto le curaba, ¿no? Sí, se ha curado. No me da igual, la verdad. No. No me puede dar aquí. No he recordado yo que sé que ha se bugeado con esto. Pero bueno. A ver, un jefe que es un coñazo, tiene un montón de aguante, pero eventualmente me lo voy a acabar cargando. En fin. Este va a ser ya el último round de hoy, porque estoy un poco cansado. Entonces, cuando acabe con el puto desgraciado este, mañana seguiremos eso. Bueno, no, mañana viene. Mañana no hay directo. Mañana descansamos, amegos. Pero probablemente mañana... Sí, venga. ¡Ay, más dinero! Venga, suelta, suelta ahí dinero. Claro que sí, hombre. Venga, ¿cuánto dinero quieres? ¡200 millones! Para ti, venga. Te voy a matar, sí. Te voy a reventar con la espada. Es que estoy enfadado, tío. Es que me da igual que te voy a pegar con la espada. Es que te pego con la espada. ¿Te vas a pegar con la espada? No puedo pegarle con la espada. Ahora. Ahora hago una mierda de daño con la espada, tío. Quiero que me mate realmente, porque... Tenga, da igual, venga. Que salgan todos los bichos. Si lo voy a matar, igual. Ya ves tú. Mira, mira, mira cómo suelta todo dinero, tío. Vale, a ver, tengo menos dinero que con el que empecé, porque me ha golpeado varias veces y porque gasto dinero al pegar. Pero yo si no hubiese cogido el ojo de grid. ¿Quién fue el que me dijo? Cógete todo lo que creas que no tienes. ¿Eh? Ah, que... Baneado de mi canal de por vida. O sea, no te quiero volver a ver en mi vida. Te voy a matar. Ahora tiro de full. Cuando le voy a ganar, tiro de full y me voy. A ver, te imaginas. Bueno. Qué pesado, de verdad. Que te mueras. Que me dejes en paz. Que es que no quiero ni esforzarme. Que podría tener una Godhead, tío. Que podría tener una Godhead y estar aquí dándote tortas gordísimas. Bueno, por lo menos me he hecho un logro. Me he hecho el logro de... Bueno, hoy me he hecho... Dos o tres logros, ¿no? Me he hecho el logro de la cama. Que es una puta mierda. No sé por qué no tenía todavía. Me dejes en paz. Me tengo que hacer todavía el de cinco Robert Zemmets, que no me he cogido ninguna. Una, y me tengo que hacer el de cinco Blood Clots, que no me he cogido ni uno. Pero ahora cuando acabe el run vamos a revisar los logros. Para ver si puedo revisar los logros y los ítems que me faltan por coger. Me da igual. Es que te voy a matar igual. Va a disparar, ¿verdad? Menos más que por lo menos me he transformado en Blue Baby. Porque yo creo que cuando te hacer esto estaría siendo un coñazo intensísimo. Porque tenías que estar cargando todas las lágrimas. Yo creo que me habría matado ya. De hecho. Con esto por lo menos pego a distancia. Es que tengo un montón de rango y no lo estaba aprovechando. Me va a dar, me va a dar. Me dio. Al final me mata. Al final me mata. Al final me mata. La verdad es que el no tener presión de tener que matarlo. Porque realmente tengo todos los logros de matar gente. Es bastante cómodo. Bueno, estoy en grid normal. O sea que no va a resucitar. Ah, mira. Puedo dar cero monedas. Al carajo ya, hombre. Vamos. Ultra Super Mega. F por ti. Sí, sí. Ese fue. No lo he querido mencionar yo a quién era. Porque sabía quién era. Pero lo he pillado. Look at that ass. Está buenísimo. También. Bang me. Vale. Vamos a mirar el tema. Vamos a mirar el tema.